Durante una pandemia como la COVID-19 puede ser un desafío para los agentes de protección de la niñez y adolescencia trabajar con los NNA y sus familias de manera presencial. Pero aún podemos ofrecer nuestros servicios a distancia por medio de la tecnología. WhatsApp y Signal son plataformas de mensajería grupal que nos permiten interactuar con un grupo o hacer que sus miembros hablen entre sí sobre un tema en particular. Los chats grupales son útiles para las actividades de apoyo psicosocial, la educación, el intercambio de mensajes clave y la sensibilización, mientras que la mensajería personal es útil para recibir comentarios y quejas. Antes de comenzar es importante consultar la política de privacidad de la plataforma que desea utilizar y comprender los riesgos que pueden correr los NNA al usar estas plataformas. Ellos son ciberacoso, captación en línea, acceso a contenido potencialmente dañino y compartir accidental o intencionalmente imágenes o vídeos de NNA o datos personales o de ubicación. Cuando emplee estas plataformas para el trabajo de protección a la niñez y adolescencia es mejor que use un teléfono especial, en lugar de su teléfono personal. Ahora echemos un vistazo a las principales funciones de WhatsApp y Signal y cómo podemos usarlas de manera segura. Antes de configurar un grupo, asegúrese de que todas las personas que desea agregar al grupo estén guardadas como contactos y de que tiene su consentimiento para agregarlas al grupo. Los NNA menores de 16 años deben agregarse utilizando el número de contacto de un padre, madre o cuidador. Y recuerde no guardar su nombre completo en su teléfono. Más bien use sus iniciales o cree códigos. En WhatsApp, haga clic en el icono para escribir un mensaje nuevo. Haga clic en Nuevo grupo, seleccione todos los contactos que desea agregar al grupo y haga clic en Siguiente. Donde dice Asunto del grupo, proporcione un nombre pertinente para su grupo, por ejemplo, Cohorte 1 de habilidades para padres. Haga clic en Crear. Su chat grupal ahora está en vivo. En Signal, haga clic en el icono de lápiz y haga clic en Nuevo grupo. Seleccione todos los contactos que desea agregar al grupo y haga clic en Siguiente. Proporcione un nombre pertinente para su grupo y luego haga clic en Crear. Los miembros del grupo deberán aceptar una invitación y no podrán ver los mensajes del grupo hasta que la hayan aceptado. Ahora veamos cómo puede administrar su grupo. Usted aparecerá como administrador del grupo. Sin embargo, es importante tener otro administrador que pueda ayudarlo a gestionar el grupo y ocuparse de los comportamientos inapropiados. Para hacer esto en WhatsApp, abra el chat grupal y haga clic en Designar administrador del grupo. Desplácese hacia abajo hasta Participantes. Haga clic en el nombre de un colega que será el segundo administrador y luego haga clic en Designar administrador del grupo. Verá la palabra Administrador junto al nombre del colega. En Signal, haga clic en el nombre del grupo y desplácese hacia abajo hasta la lista de miembros. Haga clic en el nombre de su colega y luego haga clic en Designar administrador del grupo. Puede agregar más administradores si es necesario, pero asegúrese de que todos comprendan las responsabilidades que conllevan la facilitación y la gestión del grupo y estén de acuerdo con ellas. Veamos cómo puede agregar más información a su grupo. En WhatsApp, puede hacer clic en el icono de la cámara para agregar una imagen. Es mejor no utilizar una imagen que pueda identificar a los miembros de su grupo. Más bien, elija el logotipo de su organización o proyecto. También puede agregar una descripción del grupo que defina su propósito. Como grupo de discusión para la capacitación sobre habilidades de crianza, julio y agosto. En Signal, haga clic en el nombre del grupo, luego en el icono de la cámara y seleccione una imagen adecuada. Para cambiar el nombre del grupo, haga clic en Editar. Ahora agreguemos algunas configuraciones de privacidad y protección. Verá que WhatsApp tiene más opciones para controlar quién puede enviar mensajes y cuándo, mientras que Signal tiene más funciones de seguridad integradas para proteger los datos compartidos en el grupo. En WhatsApp, haga clic en el nombre del grupo y luego busque Configuración del grupo. Haga clic en Editar información del grupo y luego en Solo administradores. Ahora solo los administradores del grupo pueden cambiar el asunto, el icono y la descripción de su grupo. Para elegir quién puede enviar mensajes en el grupo, haga clic en Enviar mensajes y cambie la configuración predeterminada de todos los participantes a Solo administradores. Debe habilitar esta configuración entre sesiones o fuera del horario de trabajo. Durante las sesiones puede seleccionar todos los participantes para permitir que todos los miembros del grupo envíen mensajes. En Signal puede restringir quién puede agregar miembros y quién puede editar la información del grupo. Para ello, abra el chat y haga clic en el nombre del chat. Desplácese hacia abajo, seleccione quién puede agregar miembros y cambie a Solo administradores. Haga lo mismo para quién puede editar la información del grupo. Cuando crea un grupo por primera vez, es importante que establezca algunas reglas básicas. Puede hacer esto preguntando a los participantes cómo les gustaría que funcionara el grupo y con qué comportamientos deberían comprometerse todos. Las reglas básicas deben incluir Establecer expectativas sobre el comportamiento, como no compartir fotos, vídeos o datos personales. Ser respetuoso con los demás miembros del grupo y utilizar lenguaje apropiado. También debe explicar qué deben hacer los participantes si tienen inquietudes o quejas. Y debe difundir las reglas básicas con regularidad. Los administradores del grupo deben monitorear el comportamiento de acuerdo con estas reglas y tratar de resolver cualquier problema que surja. Esto puede implicar discutir las reglas con el grupo, hablar con participantes individuales fuera del grupo o, en el peor de los casos, excluir a alguien del grupo. Por último, debe decidir qué ocurrirá con el chat grupal una vez que finalice el programa. Puede decidir dejar el grupo abierto para brindar soporte y actualizaciones continuas o puede cerrarlo. Para hacer esto en WhatsApp o Signal, primero deberá eliminar a cada miembro del grupo, luego salir del grupo usted mismo y eliminarlo. Tal vez quiera alentar a los participantes a que se mantengan en contacto para obtener apoyo de pares a través de sus propios canales no facilitados, si es apropiado. Cuando se hace difícil continuar con las actividades de la manera habitual, las plataformas de mensajes grupales permiten que los agentes de protección de la niñez y adolescencia sigan hablando con los NNA y sus familias.